Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar estas imágenes concepto de lo que podría ser Ironhide de Transformers Studio Series 86 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver como es este Ironhide bueno, ahí podemos ver su minibase de combate acá podemos ver su modo robot visto en diferentes... visto desde diferentes vistas bueno, y ahí podemos ver la cara de esta figura, la cara de este personaje también en sus diferentes vistas y su modo alterno, que como sabemos es una minivan Nissan Cherry vista desde atrás y desde adelante bueno, y acá podemos ver una escena esta es una escena de la película Transformers del año 86 de cuando es asesinado mientras defendía mientras defendía la nave mientras defendía la... perdón que esta es una imagen en la que aparece Ironhide en donde es asesinado por los Decepticons mientras junto con Ratchet, Prowl y Brown intentaba defender la nave en la que iban a la tierra rumbo a Ciudad Autobot bueno, en la cual los Decepticons asesinan a todos los Autobots que están a bordo y finalmente ellos se roban precisamente los mandos de la nave hasta que como sabemos Hot Rod de la tierra Hot Rod y Daniel Witwiki los descubre los descubre y Hot Rod le dispara y todo eso bueno bueno, y acá podemos ver el nombre de esta figura el nombre que va a tener esta figura precisamente y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao chau